Las Fuerzas Armadas de Honduras, en todas sus estructuras, rindieron tributo a su capitana, la Virgen de Suyapa. La ceremonia contó con la presencia del alto mando militar y las autoridades del gobierno central. Por ello que este día y en esta época yo invito a mis compatriotas para que reflexionen y que empecemos nuevamente a honrar la virtud al honesto, al luchador, al que ama el bien. La Eucaristía fue dirigida por el Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Teusigalpa, Monseñor Juan José Pineda, quien llamó a la paz a los hondureños, asimismo a buscar consensos en temas políticos. Sé que va a ser un llamado muy fuerte a la corresponsabilidad en nuestro país, en donde voy a decirle a todo el pueblo hondureño y a las Fuerzas Armadas, a la policía y al gobierno, Honduras no está en guerra, pero tampoco estamos en paz. Con responsabilidad podemos aceptarnos y buscar el rumbo correcto para regresar de nuevo a la paz que tanto anhelamos. En Teusigalpa, Elías Díaz Aguilar, Noticias Canal 10.